Han llegado las palomas a la piedra tumba del comandante en jefe, primero que el tributo solemne al amanecer de este camposanto. Hay también complicidad del viento de la sierra para hundir esta bandera de más de 5 metros de largo a la hora de la honra digna al líder de la revolución cubana en este aniversario 94 de su natalicio. Más de 2.250.000 almas han transitado frente al monolito sepultura de Fidel desde que sus cenizas descansan en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia. Este 13 de agosto ha sido concurrido a pesar de los rigores impuestos a la vida por la pandemia de COVID-19. La fila de cubanos, la mayoría santiagueros, ha sido tan ancha como las flores que van dejando sobre las losas en homenaje al comandante imperecedero. Desde los más pequeños hasta los ancianos han venido con sus símbolos a recordar a Fidel algunos hechos artesanalmente por inspiración propia. Del municipio San Luis de Santiago de Cuba llegó esta banda de pioneros. Yo vengo de San Luis y Fidel para mí es como un padre. ¿Y cuántos años cumpliría Fidel hoy? 94. Rival Gersés bajó de las montañas del municipio Boyarriba en Granma para reencontrarse con su guía Fidel no solo en sueños. Yo vengo del municipio de Boyarriba, provincia de Granma, a rendirle hoy homenaje a mi comandante en jefe. Para mí Fidel es lo más grande que puede existir en el mundo. Fidel es el faro eterno que nunca se va a apagar en el mundo. Siempre ha sido un paradigma para mí y los jóvenes de Cuba, porque sabemos que él está con nosotros, él no se ha ido. Son 94 años junto con su pueblo cubano que lo recuerda todos los días al amanecer y al anochecer. Hoy cohabita el silencio profundo, la reverencia familiar y la marcha triunfal ante esta piedra donde cuba un gigante para todos los tiempos. Fidel no está solo ni en la íntima oscuridad de una roca. Desde Santiago de Cuba, Puscota Radel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.